Tener múltiples utensilios en la mesa a la hora de comer o preparar comida puede resultar incómodo, ya que implica la necesidad de lavar, guardar y mantener organizados estos utensilios, lo que consume tiempo y esfuerzo. Y esta situación se complica aún más durante la preparación de un picnic, donde es común olvidar los cubiertos y terminar comiendo con las manos. Para solucionar estos inconvenientes, contar con utensilios multifuncionales que combinen varias herramientas en una sola puede ser una gran ayuda. Presentamos Estirejas, una tijera multifuncional con cubiertos integrados que combina la funcionalidad de unas tijeras tradicionales con dos herramientas esenciales para cualquier actividad culinaria, un tenedor y un cuchillo. Este utensilio está diseñado para simplificar la preparación y el disfrute de las comidas, eliminando la necesidad de múltiples utensilios y facilitando su uso, transporte y limpieza, mejorando significativamente la experiencia y ahorrando tiempo y esfuerzo. Ideal para el hogar y actividades al aire libre, ergonómicas y fáciles de utilizar. El filo cortante de la tijera no llega hasta el final del tenedor por razones de seguridad, convertibles en cuestión de segundos. Abre y separa. Mejora tus experiencias al aire libre. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafabricadeinventos.com сидiente Telecom. Dos. Un saludo. Yo. Uno. Uno. Enrique.